Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos en una nueva guía vale, os traigo unos cuantos trucos que deberéis saber si queréis subir a Challenger vale, son trucos muy muy importantes y ya no solo subir a Challenger sino subir a cualquier otra división superior vale, son trucos y consejos que os doy sobre cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de jugar a las ranked vale Yo creo que la guía está bastante bien, más de uno va a aprender más de una cosa así que os aconsejo que lo veáis entero vale, porque desde el punto 1 hasta el punto último termino diciendo cosas de total importancia, hay cosas que a lo mejor ya sabéis pero seguramente haya cosas que no, así que os aconsejo que os queréis y como siempre deciros en serio agradezco de corazón el apoyo que me estáis dando últimamente con el tema de los likes, los comentarios y el compartir los vídeos en mis redes sociales, la verdad es que os agradezco de corazón ya sabéis que yo leo y respondo todos los comentarios así que nada chicos un placer y vamos a darle Cuando me doy de hostias y cuando no, uno de los puntos principales y de mayor importancia es saber cuando has de pegarte contra el rival y cuando no, sobre todo en el early game y más en los primeros 6 niveles, sobre todo en el nivel 1, el 2, el 3 y el 6, ya que son cuando se consiguen una habilidad además, tienes que tener en cuenta que habilidad se ha subido de primeras el campeón enemigo, desde luego Además si te sacan aunque sea un solo nivel en el early game es bastante desventaja, al igual que si tú le sacas al contrario 1, pues es bastante ventaja Asegúrate de cuando él sube al nivel 2 y al nivel 6, que es cuando suele aprovechar el enemigo para joderte más aún Conocer a todos los campeones, evidentemente si quieres subir de liga has de saber cómo funciona cada campeón del juego o al menos tener una leve idea de su funcionamiento Y eso solo se consigue invirtiendo horas y horas en el juego y viéndote todos mis vídeos del canal, nada es coña, pero sí que ayuda, además de como consejo personal, aprender a usar todo tipo de campeones de las líneas Ya da igual las líneas en las que sea ADC, support, mid, jungla, deberás aprender a cómo funciona cada línea, por así decirlo, y cómo suele jugar en cada una, ya que cada rol es todo un mundo Conoce los CDs de las habilidades Es de total importancia saber si tiene o no mucho CD las habilidades del enemigo No os digo que os aprendáis los segundos exactos, pero por ejemplo saber que la W de Vladimir tiene muchísimo CD en early game Y eso puede ser de mucha ayuda, sabiendo estas cosas puede sacar mucho provecho de la situación, sobre todo junto con tu jungla Jode los last hits del rival A la hora de estar en fase de líneas es de total importancia saber cuándo el enemigo va a las hitear y aprovecharte de la situación Evidentemente si un minion tuyo está a punto de morir, pues el enemigo, casi por cojones, a no ser que sea retrasado, va a intentar matarlo, darle el último golpe Y es entonces cuando puedes o bien joderle a él pokeando en ese momento y aprovecharte el pot de la situación O incluso adelantarte y ponerte delante de ese minion, pero bueno, eso se hace si llevas ventaja y si él está jugando defensivo Eso sí, sin perder tú tus minions, ¿vale? Porque mucha gente se centra en intentar joder el agit del rival, pero coño, luego pierde ellos minions, así que es que no casa bien Tienes que agitar bien e intentar que tu enemigo farme lo menos posible Tienes que intentar sacarle, farmeo ¿Dónde está el jungla enemigo? De igual en qué línea jugáis o en qué rol Es de total importancia saber dónde está el jungla enemigo en todo momento Pero ya no solo por ti o si o porque te pueda gangear Sino por ejemplo si lo ves e intentas avisar a tu equipo pingueando donde le hayas visto o poniéndolo en el chat Esta información es de total importancia tanto para ti como para todos Y sobre todo para tu jungla El cual puede aprovechar y hacerle counter jungle, por ejemplo, y robarle a algún campamento, algún buffo O decidirse por hacerse algún objetivo más importante como algún heraldo, algún dragón Si es que el jungla enemigo, yo que sé, está en top o está en bot o similar Si ve que está en top a lo mejor se puede hacer el drake Y si ve que está en bot pues a lo mejor se puede hacer el heraldo o vete todo a saber Conoce a tu enemigo y al jungla Ya dije antes que uno tiene que saber cómo funciona cada campeón enemigo del juego Pero sobre todo ya poder ser al de tu línea Y al jungla enemigo que es el que terminará rankeándote sobre todo en fase de líneas Hazte main en una línea Intenta minear una línea específica O sea, elige la línea que más te guste o la que mejor se te dé Y juega solo en esa línea A ver, evidentemente has de saber jugar en todas las líneas Pero siempre hay una en la que debes jugar mejor que en las demás Pero ya no solo tu línea, ¿vale? También debes de aprender a jugar en otras líneas como secundaria al menos Al menos una línea de secundaria Ya que no siempre te toca la línea que gustas A lo mejor pillas top y mid y toca al final mid Y tú querías ir top Pues por eso también tienes que aprender a jugar como mucho en dos líneas diferentes Pero centrarte en una Aprende sobre dodgear, MMR y los LPS Vale, este punto no lo voy a explicar ya que hice una guía sobre todo esto, ¿vale? Que os dejaré justo en la esquina superior derecha y en la descripción os dejaré el link Donde os comento cómo funciona cada cosa de manera detallada Os recomiendo que lo veáis si queréis subir de ello En serio, la guía que hice es muy importante Guardar de manera eficaz Evidentemente esto es algo muy importante Guardar las zonas por las que pueda entrar el jungla enemigo Gankearte y joderte la línea Se suelen guardar las plantas y las zonas de misión O las zonas de objetivos como heraldos, balones, dragones Aunque evidentemente hay zonas mejores que otras Tened en cuenta también que solo tienes dos wards Y si estás pusheando el ward es más importante que cuando no lo estás Por lo que no gastes wards por gastar Porque veo mucha gente que gasta por el ward donde no los tiene que poner O en el momento en el que no los tiene que poner También puedes usar los wards dentro de las rutas de la jungla enemiga Para ver si pasa por allí Y por cierto, no me jodas si guardea aunque no sea support Porque todo el mundo cree que solo guardea el support Y no, tenéis que guardear todos Todos los del equipo en todo momento Es uno de los errores que más comete la gente de lo bajo Que es que dice Ah, es el super eco guardea Pues yo no guardeo Para nada, tenéis que guardear todos Pensad que si el support tiene 3 wards Y el mid tiene 2 Y tú tienes otros 2 Y el ADC tiene otros 2 Si juntáis todos los wards y los posicionáis bien Y los posicionáis bien en el mapa Podéis sacarle un partido de la hostia No subestimes los ping Algo muy importante Y que ni puto piter hace Es comprar pings Se creen que solo han de hacerlo los support Y para nada Esto es como en el punto anterior En todas las líneas debe haber al mínimo Un ping puesto en una buena zona Pero claro, ese ping se puede romper Por lo que se suele poner en zonas cercanas A donde estás Y sobre todo en plantas O en objetivos importantes Pero todo personaje De cualquier rol Debe de tener un puto ping Puesto al menos un ping Chicos, no me cae de toque los huevos Que valen poco Hostia, son baratos Saber el win rate del enemigo Algo muy importante en la ranked Y que la gente de lo bajo no hace Es mirar si eres su equipo Y el rival Es main Con el campeón que juega O si es malo con él O si tiene mucho o poco win rate O cuántas veces lo ha jugado O de si juega en la línea En la que suele jugar Y etc, etc, etc Esto se puede mirar En muchas páginas web Como LOL Profile Por ejemplo U otras más Hay muchas otras Y es información Que nos puede ayudar bastante Avisad a vuestros aliados Si veis por ejemplo Una Katarina Con un win rate del 80% O 90% Ya que eso implica Que sabe jugarla Y jugarla bastante bien Así que si avisas a tu mid Y le dices Ten cuidado con esta kata Que es main kata Y te puede reventar el culo Pues a lo mejor Juega más defensivo Y no la fedea Y a lo mejor así Pues podéis terminar ganando la partida Son cosas que Son datos que son muy importantes Y que la gente subestima Conoce meta actual Con ello me refiero a que Debes saber Qué personajes están rotos Y cuáles no En el meta actual Y sacar provecho a ello Ya que si están rotos En el meta actual Será porque no están bien balanceados En diferencia del resto Y entonces puedes sacarle partido Conoce los cambios de los parches Saber qué cambios hay en cada parche Parece una tontería Pero puede ayudarte bastante Para saber qué champs están mejor Y cuál es peor que antes Mira los counters de los champs Es de mucha ayuda Saber qué personajes te hacen counter Y con cuáles les haces counter tú a ellos Por ello mismo Te aconsejo mirar Algunas de mis guías Donde comento los counters De muchos campeones Tengo guías Si no con todos los campeones Con casi todos los campeones Así que ahí os dejo La lista de reproducción En la esquina superior derecha Y en la descripción ¿Vale? Sobre la guía de los campeones Que tengo Por si las queréis pasar Y por ello también Siempre es bueno saber usar bien Como mínimo Tres campeones De tu línea El buen uso del oro Hay que tener en cuenta El tema del oro Que se consigue principalmente Por el farmeo Por la jungla O por las kills Y así Claro está Y por ello Atento a las placas De las torres No las subestimes Que romperlas Puede darte una ventaja Portentosa Evidentemente Debéis practicar Al agitar bien Porque si no Perderás mucho oro Si os cuesta hacerlo Hay un truco muy Muy bueno Para practicar Que es Os aconsejo Jugar con personajes Con básicos de mierda Como por ejemplo Una ale blanca Y no comprarle ningún ítem Ir sin nada Y entonces Meterte en herramientas De prácticas Y ir a practicar Al agitear los minions Sin fallar ¿Esto qué pasa? Que como tienes Un básico de mierda Y no tienes ni siquiera El ítem principal Con el que tus básicos Hacen un poco más daño Es más difícil aún Al agitear Pero si aprendes Al agitear así Luego al agitear normal Te es súper fácil Debes saber controlar A las oleadas Debéis aprender A cómo controlar Las oleadas De los minions Vídeo que tengo pendiente Hacerlo por cierto Así que tranquilos Con el control De oleadas Me refiero a si pusear O no A saber que cada tres oleadas Aparece un minion más grande La tanqueta Se llama Y aprovechar a matarlo Si o si Antes de vaquear Ya queda más oro Y experiencia Que los demás Y etc Saber cuándo pusear También has de saber Cuándo pusear tu línea Y cuándo vaquear O cuándo no Y cuándo vaquear Para aprovechar mejor El oro que tenéis Si tenéis solo 100 de oro Pues no renta hacer el bug Pero claro Si estáis a punto de morir Pues quizás Os veáis obligados A tener que vaquear Por cojones Intenta sacarle farm Al rival Sacarle minions Al rival En tu línea Es un gran factor Que puede determinar Quien lo está haciendo mejor Y por ello motivarte Intenta sacarle Siempre todos los minions Que puedas Así se queda por detrás Aprovecha siempre Que subas de nivel Aunque como ya os dije Los primeros niveles Son más importantes No subestimeis Si os sacan O si les sacas Niveles a cualquier campeón Vale En cualquier momento De la partida Ya que un nivel Hace más de lo que creéis Aumentan bastante Las estadísticas Por cada nivel subido Además de que También se suben Una habilidad Además Si quieras que no Pues tiene mayor efecto Aprende las estrategias De push Este es uno De los puntos Más importantes De toda la guía Y has de saber De todas las estrategias De puseo Ya que hay muchas Que si pusear Que si frisear La oleada Que si hacer proxy farm Que es como Se suele hacer A veces con sinket No sé si la habréis visto Alguna vez Cuando hacer roham A otra línea Etc Etc Y cada estrategia Tiene sus pros Y sus contras Por lo que os traería Una guía Sobre los distintos Tipos de estrategia Vale Saber que rol desempeñas Con esto me refiero A si tanto tú Como el enemigo Sois asesinos O tanques O off tanks O yo que sé O de daño a D O de AP O magos Además de saber Si un campeón Tiene dash O algún tipo de salto O de si tiene Tan mucho CC O de si no tiene Etc Y esto en todas Las líneas Vale Que hacen en cada momento A la hora de tirar Las estructuras Como las torretas O los inhibidores Has de saber Hacia donde ir O de o si Pusear otra línea O si aprovechar A la hora de tirar algo Para seguir puseando O para hacerte Algún objetivo importante Que ayude a vuestro equipo Como el heraldo Por ejemplo El varón O los dragones O incluso si te hay renta Robar la jungla enemiga Mientras espera Que se despuse La línea enemiga Y similar O inclusive Esperarle las plantas Para que aparezca alguien Por la zona Y reventar la hostia Muchas veces pasa Que puseas a lo mejor La línea de top Te quedas en las hierbas Esperando Pasa alguien Para despusear su línea Y entonces le pillas Le revientas Y ya sigues puseando O sea me ha pasado Muchísimas veces Sobre todo con Trinda O con Jorick O campeones por el estilo Puede matar al dragón Sin ayuda Algo de total importancia Y que la gente Suda de ello Y más cuando se va A jungla Es saber si el jungla Enemigo O tu propia jungla Pueden realizarse Los drakes Ellos solitos Por ejemplo Hay campeones Como Warwick Que a poco nivel Son capaces De hacerse los dragones Y heraldos Sin la ayuda De bot De mid O de top Por ello Has de guardar Siempre esos objetivos Y más Si se dan caso Como el de Warwick Mira el minimapa Siempre Este es algo Que solo hace La gente De los muy altos Y es mirar Cada 5 o 6 segundos El minimapa rápidamente Faker lo hace de continuo Faker si os dais cuenta Cuando subo un video Suyo y tal Está mirando todo el rato El minimapa Y es que es así Las cosas como son Si queréis ser muy buenos En este juego Tenéis que mirar Muchísimas minimapas Para ver Como van en cada línea O de si renta Usar algún teleport Por si el enemigo Ha puseado O para detectar A jungla enemigo O sobre todo Para ver si un enemigo Desaparece del mapa Ya que es probable Que termine haciendo roa Eso suele darse En la línea de mid Por ejemplo Si desaparece el rival De tu línea No olvides decir El SS y pinguear Para que tu equipo Tenga cuidado Ya no vaya a ser Que el rival Vaya a otra línea Y se la joda Y luego te empiecen a insultar Y ya empieza Pues la hecatombe Eso se suele dar En el o bajo Porque tú no avisas Del SS Porque se te olvida O porque estás pensando En tu novia O yo que coño Te la estás cascando Mientras Y entonces no lo avisas A lo mejor Estás en top El de top va a mid Revientan a tu mid Tu mid te insulta Tú le insultas Y a la mierda Vale ya Los dos jugáis mal Él se tiltea Te empecé a insultar Luego os insultáis todos Y a tomar por culo La partida Por eso mismo Chicos Sangre fría Y pedir disculpas Si la habéis cagado Chicos La habéis cagado Cooldowns de los summoners Apréndete los cooldowns De los summoners Vale De los hechizos de invocador Vamos Y así cuando un enemigo Use un flash O un teleport O cosas por el estilo Pueda sincronizar Y calcular rápidamente Cuando lo volverá A tener gratis Al tiempo de la partida Por ejemplo El flash tiene 300 segundos De enfriamiento Que esos son 5 minutos Pues si estás exactamente En el minuto 10 Y el enemigo Justo gasta el flash Haz cálculos Y pone en el chat Cuando volverá A tener el flash Así el jungla aliado Podrá aprovechar ese dato Y gankearte por ejemplo Si Mira a ver Por ejemplo Si el campeón enemigo Ha gastado el flash Y estás al minuto 10 Le pones Vuelve a tener el flash Al minuto 15 Entonces En ese intervalo De 5 minutos Entre el 10 El minuto 10 Y el minuto 15 Tu jungla Va a estar atento Y va a intentar gankearte A lo mejor al minuto 13 A lo mejor al minuto 14 O al minuto 14 30 Pero ¿Qué pasa? Que aunque sea en el 14 30 El enemigo no tiene el flash Aunque le quede poco Para tenerlo Pero sigue sin tenerlo Entonces puede ser un dato Muy 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 importante Y ya no solo por tu jungla Sino por ti mismo Y pues nada más chicos Hasta aquí la guía Ha sido todo un placer Espero que hayáis aprendido algo Como yo os dije Al principio Del punto 1 Hasta el punto último Lo más urge Hayáis aprendido algo Por cojones ¿Vale? Porque Sé que hay puntos Que muchos sabéis Pero seguramente Estoy seguro Que alguno de ellos Desconocíais ¿Vale? ¿Qué deciros con esto? Espero que os haya rentado Este tipo de guías Si os Este tipo de guía Si os ha gustado Pues me lo dejéis En los comentarios Y dejadme también Qué tipo de guías Queréis que siga trayendo ¿Vale? Porque Hay muchas veces Que a lo mejor Más Últimamente Hay muchos suscriptores Que me están pidiendo guías Sobre vocabulario del LOL Por ejemplo Que no saben Lo que significa CD, CC, tal, tal Así que lo más seguro Es que haga una guía Sobre vocablo del LOL En plan A lo mejor en varias partes Porque hay una cantidad De vocabulario de la hostia A lo mejor yo que sé Un top 50 Y cosas por el estilo Pero bueno Con esto os digo Que dejadme en los comentarios Qué tipo de guías queréis Y tal Y pues nada Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que recibo últimamente Con el tema de los likes Los comentarios Y a la hora de compartir Los vídeos en mis redes sociales Y demás Que se agradece muchísimo De verdad En serio Y pues nada más chicos Todo un placer Y hasta el siguiente Y pues nada más chicos Y pues nada más chicos